Unas palmas arriba, arriba, arriba Sí, 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 sí Vengo de Grecia a cantar Vengo de Grecia a salvar Vengo de Grecia a cantar Vengo de Grecia a salvar ¡Vamos de grado! Unas palmas arriba, 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 arriba ¡Venga, tranquilo, Loli! ¡A ver todos ustedes, Loli! Yo sé que trae su fuerza y poder Cuidando de la humanidad Cultura ancestral Te traigo y así, así es para vos ¡Venga! Vengo de Grecia a cantar Vengo de Grecia a salvar Vengo de Grecia a cantar Vengo de Grecia a salvar ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Oh! Unas palmas, unas palmas, unas palmas Y las palmas Arriba, 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 arriba Y que flote y cambie a bail ¡Arriba, arriba! ¡Eso! ¡Uh! 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 Así, así, me muevo yo Me piscito demasiado No puedo parar No puedo parar Y mi compas está tirando todo Con las palmas arriba Así, así, me muevo yo Me piscito demasiado No puedo parar Y mi compas está tirando todo Con las palmas arriba Y ¿cómo dice? No puedo parar ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Venga! ¡No puedo parar! ¿Y cómo dice?